¡Suscríbete! Que ha ido el extranjero con dinero de un transero y pasaporte incierto Que había conseguido por un tío que está loco y hace fotos de gemelos muertos Cuando se volvió para Argentina hizo guardia siete días sin salir del telo Pero se cansó del cubre cama, la ventana y la mucama que nos quiso un beso Otro era buscado en el mercado paralelo por haber prendido fuego a un sauna Que según su modo de mirarlo era socio mayoritario y le hicieron la cama Puede que eso solo sea una excusa y en verdad se haya gastado casi todo en putas Aunque ya no importa demasiado, lo pasado está quemado y que el seguro cumpla Otro era el amante de la esposa de un votante del gobierno y de los sindicatos Cuando se cansó de su cercaje le surgió lo del chantaje por seguir callado Pero la mujer pagó tres veces y después cambiando el eje confesó llorando Con una actuación de antología le juró que lo quería y le mandó a matarlo Otro que de chico dibujaba la casita y la montaña con el sol tapado Se le pasó de las hojas de cansan a pintar billetes falsos de países raros Como le salían parecidos puso un atelier divino y amasó fortuna Hasta que probó con esos verdes que el negocio de esa gente con bandera En la luna Pero cuando bailaban hacían ronda para mirarlos Un pasito para acá, un pasito para allá de quien se estaban juzgando Tan inocente se lo veía entre la gente que se reía Paseando popas, besando hermosas, juzgando historias que nadie creía Era cuando el burro, macanudo, vagabundo de otro mundo y de sonrisa fácil Que vivieron siempre en la jorniza con el sueño de una fija que los transformase Que no lo pongan al día porque en clase ya venían, solo les faltaba un timonazo Al que regresó del extranjero la mucama de aquel melo lo vendió a la mafia Por cincuenta pesos que al final nunca le dieron lo volvieron tuercos para España Al que quemó el sombrero lo encontraron en la rampa con el cuerpo hinchado de tres días El incendio no alcanzó a cobrarlo pero sin sus abogados el seguro de vida Al que chantajeaba la mujer del funcionario lo agarraron con doscientos gramos Que decía que se los pusieron, que ni testigos subieron cuando lo pararon Entre los billetes ahora falsifican cheques en un pueblo de triple frontera Vive paranoico y a pastillas, duerme con la ropa puesta y con la luz, y con la luz prendida Pero cuando bailaban hacía ronda para mirarlos Un pasito para acá, un pasito para allá, yo te conozco de algún lado Tan adorable se lo veía, querido hacer la coreografía de un show extraño con escenario de despedida Porque cuando bailaban se iluminaban los callejones Se confundían buenos con malos a los autores Tan insolentes con el destino se comportaban esos cretinos Que daban ganas de andar con ellos con la soga al cuello y la lengua al filo Porque cuando bailaban muchas veces que a los que pasaban esas no se encuentros Gracias.